En la siguiente canción nos despedimos muchachos Pero sabemos que se sabe esta canción Porque están muy mal portados Pervertidos ¿Hay algún pervertido aquí para indicar la canción? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Esperamos que les haya gustado el concierto El concierto de estudiantes A no es mañana ¿Listo? 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 Dos, un, dos, tres, cuatro ¿Listo? 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 ¡Gracias! Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Me quiero igual y no sé ni cómo contar y controlar Mis deseos de poder pendor no te puedes mirar Mientras busco distracción en el radio o en tu conversación Bueno, de tu vida que es que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Dime, me he cortado mal, que es que sé, cosas que me gustan Y me refiero con tus ojos tritar y los cómodos cuando chamba Y sin andar uno dijo de pensar Que lo suave de tus labios cuando sueles besar Y el sabor de tu saliva cuando empiezas a marruchar Lo que digo esto es fácil, no nos siguen a amar No tiene tanto problema, hay cuestión de escuchar No busques una tan gente, es fácil como decir Que yo te gusto como tú a mí Dígame, sé que me gusta más Dígame, sé que tú sí me gusta Dígame, sé que tú sí me gusta Dígame, sé que tú sí me gusta Dígame, me gusta más Dígame, sé que tú sí me gusta Dígame, me gusta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!